hola amigos y amigas que está la gaviota hoy yo voy a hacer una deliciosa receta voy a hacer un pollo frito bien fácil de hacer en casa aquí yo tengo una olla ya está casi caliente y le voy a agregar sal le voy a agregar media cucharadita de sal orégano bastante orégano para que quede bien delicioso y le voy a agregar dos dientes de ajo ya depende de la cantidad que usted quiera agregarle le voy a agregar dos dientes de ajo ahí voy a pasar el pollo en mi caso voy a hacer anti músculo ya depende lo que usted más le gusta una rueda de limón para que coja ese sabor y lo voy a tapar en fuego de 3 a 4 y ahí vas a hervir cuando ya pasó varios minutos como está ya el pollo está bien cocido tiene que estar cocido en mi caso yo le dije ahora lo que voy a hacer es que lo voy a retirar del agua caliente voy a agregar limón en una taza harina blanca o maicena ahí voy a pasar el pollo en un sartén ahí voy a pasar en mi caso aquí lo que yo utilizo es mantequilla derretida ahí voy a pasar el pollo ahí lo voy a tapar trate de que no se queme ahí miren como está tienen que tratar de que no se queme cuando ya esté así lo van a voltear y y Miren como está quedando delicioso. Le voy a agregar un poco de pimienta. Paprika. Le voy a agregar ajo. Traten de agregarle el ajo al final para que no se queme. Lo voy a tapar. Miren como está quedando bien crocante. Ahí voy a apagar el fuego. Y aquí yo traigo arroz. Miren que delicia. Con chicharros pitipoy. Miren que delicia. Miren que delicia. Miren que delicia. Miren que delicia. Y hasta el próximo video. Bye. Bye. Miren que delicia. Miren que delicia. Miren que delicia.